¡Suscríbete al canal! Para que el mundo se olvide al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Para que el cielo se vista de color, para que lluevan semillas del amor, para que alfombres los campos con color, para que cantes con más de una canción. Eso de arre borriquito, arre burro, arre, arre borriquito que llegamos tarde, arre borriquito vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. Para que llenes de luz la oscuridad, para que nunca te canses de volar, para que el día te enseñe la verdad, para que el viento te sirve al caminar. Eso de campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Para que siempre cosechas de ilusión, para que todo sea solo un corazón, para que el frío se llene de calor, para que yo me equivoque de canción. El niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. El niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. El niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Navidad, Navidad, Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar en Navidad